Muy buenas a todos, soy JuanDanz6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título Estamos en la segunda parte de equipos que cambian de escudo para la próxima temporada, la temporada 2021 Si aún no lo habéis visto, tenéis aquí un vídeo en el que analizamos 3 equipos Hoy van a ser el doble, creo que hoy van a ser 6 equipos los que vamos a analizar Aunque como pasó en el primer episodio, algunos eran cambios sutiles que igual ni os habéis dado cuenta He de decir que este vídeo también lo hago gracias a Luciano Aguiar, creo que era Que en Instagram me dejó el comentario con algunos escudos que habían cambiado Y de ahí he cogido, de esa foto que me pasó, he cogido algunos porque creo que hay otros que no merece la pena comentar El caso es que bueno, si te gusta este tipo de vídeos es muy importante que dejes un like Y que también me dejes en comentarios la pregunta que te voy a dejar, que en este caso tiene que ver con ese primer episodio Y en este caso es, hablamos del Girondins de Bordeaux, hablamos del Rangers y también hablamos de un equipo alemán ¿Qué equipo alemanera? Me lo dejes en los comentarios y ahora sin más, empezamos Así que bueno, vamos a empezar con el primer escudo, es un equipo mexicano, así que hay mucha gente que me ve de México Creo que alguno me lo llegó a dejar incluso en los comentarios, pero ya estoy viendo el cambio que ha hecho Santos Laguna Yo al principio cuando lo vi dije, ¿qué ha cambiado? Si no ha cambiado nada La forma del escudo es la misma, parecía que los colores eran los mismos, pero si os dais cuenta Han cambiado los colores, ahora ese verde es mucho más clarito, no sé, mucho más, con un tono como mucho más vivo Las estrellas también han cambiado, ¿vale? Ya no tienen ese trazo negro que tenían antes Y también están como un poquito más grandes, en un color más vivo Y también ha cambiado que en el texto, sabéis que pone Club Santos Laguna Antes en el antiguo escudo ponía MR y ahora no pone absolutamente nada Así que bueno, primer cambio, muy muy poco significativo, o sea, apenas se ve Pero seguramente que la gente que sale de Santos Laguna sí que lo sabía Y si este cambio os parece pequeño, esperad porque te ha quedado otros dos Que vais a flipar, que son cambios minúsculos, sobre todo hay uno yo que ni me he dado cuenta Que ahora hablaremos Y luego sí que vamos a hablar de tres escudos que han hecho un cambio bastante radical, por así decirlo Así que bueno, luego acuérdate en comentarios de votar cuál es el cambio que más te gusta Yo ya te lo voy a decir en el vídeo, porque de hecho vamos a hablar ahora del cambio que a mí más me gusta Que es el cambio del Deportivo Alavés El Deportivo Alavés hace su centenario, ¿vale? Cumple este 2021 100 años Y ha hecho un cambio de escudo que en mi opinión lo necesitaba muchísimo Ya que el antiguo escudo de Alavés era súper raro Para aplicaciones digitales no quedaba muy bien, no se leía muy bien A veces ese tono blanco, no sé, como que fastidiaba un poco al hacerlo pequeño también Mola un montón el nuevo escudo, sé que hay mucha gente que no le va a gustar Porque es el típico escudo circular que hemos visto en Manchester City Y en un montón de equipos nuevos Pero creo que se adapta perfectamente a los tiempos que corren Donde los perfiles, por ejemplo, de Twitter, Instagram, Whatsapp Para poner la foto de perfil tiene que ser redonda Y los escudos redondos se adaptan perfectamente La tipografía también es la que lleva al Manchester City, creo que es No exactamente cómo se llama, pero es prácticamente la misma Con el 19 y el 29 también a los lados Y no sé, es un escudo muy muy básico, pero a mí me flipa Los escudos redondos me gustan mucho y encima la banderita ahí del Deportivo a la vez Me encanta cómo queda No sé si habéis visto las nuevas camisetas, que ya hablaremos de ellas Pero también son brutales Y el escudo, ¿verdad? Que queda genial Como digo, para mí este es el escudo que más me gusta de los que vamos a analizar hoy Y no es que sea el escudo que menos me gusta Pero sí que el escudo que, os decía antes, que apenas se notan los cambios Es el del PSV O sea, podéis estar un rato mirando la foto Y más allá de las dos estrellitas Que bueno, yo no sé si las dos estrellitas se puede considerar un cambio de escudo Porque el PSV antes sí que las vestía en sus camisetas Tú te quedas mirándolo, que a mí me costó Me quedé mirándolo un buen rato No he encontrado la solución Esto es como a veces cuando tienes que coger las siete diferencias Hasta que ya caí en que han cambiado la tipografía de la S Solo de la S del escudo O sea, la S como la parte superior En el escudo antiguo tenía como un rabito Y en la nueva es una S un poquito más lisa, ¿no? Esto también lo hablamos un poco en el primer vídeo Que debe ser que cuando tú minimizas el escudo del PSV en entornos digitales Pues igual la S como que daba algún tipo de problema o algo Y algo que también han cambiado Que a mí también me costó mucho darme cuenta Es la parte de abajo donde pone fundado en 1913 Que pone S en 1913 También han cambiado la tipografía Se puede ver perfectamente en el 1 Que ahora le meten como un rabito Y en el 9 y el 3 también se puede ver Aunque es un poco más complicado También en el S, entonces han cambiado todo Pero como digo, este se ha cambiado menos significativo de todos No se aprecia prácticamente nada Y yo creo que yo porque me lo pasó Luciano Si no yo el PSV ni me fijo De hecho tuve que buscar si tenía algún cambio más Porque claro, como son cambios tan pequeños Digo, igual me he saltado alguno No, es eso, es eso O sea, la S, el S y poco más Así que bueno, continuamos con otro escudo Que sí que ha hecho un cambio un poco mayor Nos vamos a Italia porque el Elas Verona Cambia de escudo Cambia su mítico escudo este así ovalado Que se parece un poco al de la Juve Para quedarse únicamente con la parte de arriba, ¿vale? Con las dos cabezas estas Que creo que representan, no estoy al 100% seguro La ciudad de Verona Pero, y luego tienen como una corbata, ¿no? O sea, mola, mola de escudo No sé si me termina de convencer el cambio O sea, a mí no me gustaba el escudo antiguo Del Elas Verona Creo que esa tipografía de Elas Verona Así tan rara queda mal Los colores, no sé No me gustan mucho Creo que el escudo ahí de la ciudad Tampoco queda bien Porque apenas resalta Luego, no sé Tenía como un degradado raro No me gustaba el escudo Pero es que el nuevo Tampoco me termina de convencer mucho Creo que sí que va a quedar mejor Pero es un escudo tan raro, ¿no? Con esa forma tan rara Tan peculiar Que yo no sé hasta qué punto Luego va a quedar bien en camisetas De hecho, no sé si en las camisetas Van a seguir llevando el antiguo No sé cómo lo van a hacer No sé qué os parece a vosotros Pero a mí Se me queda un poco raro Si me he puesto la camiseta de la Juventus de Turín Es por algo Tenéis por aquí el vídeo de este camisetón Player Version Y es porque la Juve Ha hecho otro de esos cambios minúsculos Que igual tú no te das cuenta Yo no me di cuenta De hecho, en esta camiseta Y la anterior De Adidas Palas Ya se había visto Y es que la Juve En su nuevo escudo Va a quitar las letras Va a quitar, vamos La tipografía de Juventus Es decir, la palabra de Juventus Que no me salía Y va a dejar únicamente el logo O sea, simplemente es ese cambio Muy, muy minúsculo Pero ya como digo Las camisetas Lo hemos empezado a apreciar Porque las nuevas camisetas Ya no se pone eso de Juventus Encima de la J Y es algo que yo no me había dado cuenta Pero yo, por ejemplo Tengo la primera equipación De la temporada pasada La de la 19-20 Que la tenéis por aquí en el canal Que me salió muy barata Y ponía lo de Juventus Pero luego a posterior Y cuando hice, por ejemplo El vídeo de esta camiseta Que también os he dejado antes por aquí No aparecía Y yo, por ejemplo No me di cuenta Y ha sido ahora después Cuando me he dado cuenta De que la Juventus Como digo Ha cambiado el escudo Y vamos allá Con el último cambio de todos También un cambio significativo Yo creo que sí Que es un cambio bastante grande Y a mí personalmente Me parece mejor Es un equipo que igual Tampoco se quiere mucho Pero bueno Es que vamos a ver El nuevo escudo del Bateborishov Aquí estáis viendo El escudo antiguo También circular Con los colores azul y amarillo No estaba mal el escudo A mí me gusta bastante Pero sí que merecía Un poquito una actualización Para adaptarse a los tiempos de ahora Y han hecho este nuevo escudo Que sigue un poquito La línea del Alavés Nuevo escudo redondo Y digo lo del Alavés Porque el banderín Ese es bastante parecido El Bate Pese a que yo no entiendo bien La letra Porque no sé si es Cilírico o eso Madre mía Me lo podéis dejar en comentarios Porque yo creo Lo que voy a decir Es una absurdez El caso es que merecía un cambio Las letras antes de Bateborishov Igual se leían un poquito peor Ahora se leen mejor A mí personalmente me gusta más Aunque esa combinación De amarillo y azul No me termina de convencer Creo que el amarillo Antes era como más dorado Y a mí el dorado y el azul Sí me gusta Pero el amarillo este Tan chillón y el azul No me tiene que convencer También han añadido Unas trillas más a su escudo Supongo porque Habrán ganado un nuevo Campeonato liguero De su país nacional Y no sé qué os parece chicos Hasta aquí este vídeo Sabéis que podéis dejar un like Y suscribiros si os ha gustado Esta clase de vídeos Porque lo vamos a traer más Y muy importante En comentarios me dejes Si tú crees que merece Esta sección Un tercer episodio Para el año que viene Porque me he dejado escudos Sin comentar O sea me lo podéis dejar en comentarios Decidme también Oye Juan te ha faltado este Quiero que lo metas Porque he visto escudos Yo que sé De la liga de De Arabia Saudí Algunos de la segunda Creo que de Estados Unidos Que igual no nos interesan Tanto aquí hablar Pero bueno Si vosotros me lo pedís Si mucho me lo pedís A través de los comentarios Y a través de los likes Pues yo te haré La tercera parte de esta serie Que a mí por lo menos Me está encantando Así que bueno Muchísimas gracias como digo Por estar ahí Por todo lo que hacéis por el canal Por activar la campanita Os recuerdo que os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Aquí debajo te voy a dejar Mi Instagram Que por aquí también pongo Cositas de escudos Y de otras cosas Y aquí debajo te voy a dejar El primer episodio de esta serie Para que veas como digo El escudo del Girondins de Burdeos El escudo del Rangers Y ese tercer escudo Que me tienes que dejar En los comentarios Porque es la pregunta Del día de hoy Como digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos mañana En uno nuevo Adiós